Buenas, hoy vamos a ver Desde Cero, de Beret y Merendi. Esta canción es fácil, tiene cuatro acordes principalmente, y un pequeño puente que está hacia el final. Para hacerlo igual que en el disco, tenéis que poner el capo en el traste 2 y utilizar la posición de La menor. Luego es Fa, posición de Fa, posición de Do. En posición de Sol. Vale, en mi Patreon está la partitura con los arpegios exactos a la canción, en solfeo y en tabulado. Bien, empezamos. Con la posición de La menor sería... Otra vez... Sería eso la primera parte. Vale, acordaros. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Cuerdas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la uno y esta es la seis. Y luego pulgar, índice, medio, anular, meñique. Meñique no vamos a usar. Os digo entonces, si ponemos la posición de La menor, con el pulgar damos a la quinta. Luego damos con el pulgar a la cuarta. Con el índice damos a la segunda. Quitamos el dedo uno para hacer pull off. Pull off es soltar el dedo, pero no así, sino hacia abajo para que la cuerda suene. Entonces, cuerda tres con el índice y con el anular la cuerda uno. Vale, entonces tenemos ya... Y ahora, cuerda cuatro. Lo mismo en la cuerda dos de antes. Y cuerda cuatro, cuerda tres, cuerda cuatro, cuerda tres, levantando el dedo tres. O sea, esos dos compases serían... Vale, siguiente. Que hemos dicho que sería posición de Fa, pero es diferente, ¿eh? Sería... Yo creo más fácil así. Dedo uno, traste uno de la cuerda sexta. Dedo cuatro, traste tres de la cuerda cuatro. Luego, al aire, la cuerda tres. El dedo dos ponemos en el traste uno de la dos. Y luego ponemos el dedo tres en el traste dos de la cuerda tres. Vale, entonces tenemos hasta ahora. Ahora, con posición de Do. Vale, sería... Posición de Do. Cuerda cuatro con el pulgar. Con el pulgar, cuerda cinco. O sea, perdón. Cuerda cinco con el pulgar. Cuerda cuatro. Con el índice, cuerda dos. Pulgar, cuerda tres. Y índice, cuerda uno. Pulgar, pulgar, índice, pulgar, índice. Cinco, cuatro, dos, tres, uno. Vale, luego el siguiente pentagrama. Se nos ha hecho pim, pam, 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 pam. Luego, quinta, segunda, cuarta, tercera, cuarta. O sea... Hasta ahora tenemos. Y el acorde del Sol. Pero vamos a hacerlo... Como lo vamos a hacer... Esto. Eso va a ser. Entonces, ponemos el dedo tres en el traste tres de la sexta. Y el dedo uno y dos los tenemos preparados para poner en el traste uno de la cuerda dos. Y en el traste dos de la cuerda cuatro. Entonces hacemos... A la vez pulgar, índice, medio y angular. En las cuerdas seis, cuatro, tres, dos. Ponemos el dedo uno y dos. Y quitamos el dedo uno y dos. Y sería... Todas, pulgar, todas, pulgar, todas. Vale, pues eso sería... Todo el rato, pero en la segunda vuelta lo hacen más agudo. Voy a hacerlo despacio todo. Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Y otra vez. Y luego... Y luego... Perdón, que me coloco, eh. Eso, es que suene la tres de la dos. Bien, eso sería toda la canción. Luego el puente sería con re menor, luego con un mi menor. F... Luego haríamos un... Que es un fa. Esta parte, y luego... Que sería un suel. Pero en el agudo. Lo voy a explicar por partes, eh. Vale, primera posición. Hacemos el acorde de re menor. Dedo uno, traste uno. De la cuerda uno. Dedo dos, traste dos. De la cuerda tres. Y dedo tres, traste tres. De la cuerda dos. Damos. Vale, hacemos. O sea, cero uno, de la uno. Cero, de la uno. Y luego, tres de la dos. Esas son las notas que van agudas. Y vuelta. Cero uno. O sea, sería. Eso sería el dibujo. Vale, entonces, no me voy a adelantar. Re menor. Damos a todas. O sea, a la uno, dos, tres, cuatro. Quitamos el ded uno. Y ahora damos a la dos, tres, cuatro. Y otra vez. A la una, dos, tres, cuatro. Y una, dos, tres, cuatro. Vale, luego hacemos. En vez de hacer el mi menor entero. Hacemos el dedo dos en el traste dos de la cuatro. Y luego el dedo cuatro en el traste tres de la uno. Damos a la una, dos, tres y cuatro con esta mano. Damos en más cuerdas. Dedo uno en el traste uno de la cuerda uno. Y luego al aire. Y vuelta. O sea, eso. Luego, posición de re menor. O sea, de re mayor. Pero con los dedos estos. Y este aquí. Lo explico. Dedo uno, traste tres de la cuerda cuatro. Dedo dos, traste cinco de la cuerda tres. Dedo tres, traste cinco de la cuerda uno. Y dedo cuatro. Digo, dedo cuatro, traste seis. Como este está en la cejilla, podemos hacer. Quitarlo y ponerlo. Vale, esta mano sería igual. Primero las cuatro primeras. Levantamos el dedo tres. Y damos luego a la dos, tres, cuatro. Y otra vez a todas. Y ponemos el dedo. O sea, sería. Avanzamos todo. Dos trastes. Levantamos el dedo tres. Y lo volvemos a poner. Vale, la primera vuelta hace. Se hace. Apuesto. Cuerdas dos, tres, cuatro. Levantamos el dedo tres. Y damos a la cuerda dos, tres, cuatro. La siguiente vuelta acaba en agudo. Todas las cuerdas. Todas. Y ponemos otra vez. O sea, primera vuelta hace. Y la segunda hace. O sea, de. O sea, sería. Perdón. Y la segunda vuelta. Y esto sería todo. Como os he dicho, en el Patreon está la partitura que ahí igual lo veis mejor. Gracias por suscribiros. Y si queréis algún comentario de alguna canción que queréis que haga, me lo ponéis abajo. ¿Vale? Y eso, gracias por suscribiros y por el like. Venga, hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!